¿Qué pasa familia? Si que estén bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bienvenidos chicos a un pequeño vlog en el cual vamos a hablar un poquito de todo Para empezar quiero pediros disculpas porque bueno, ya habéis visto que he estado sin subir al canal nada en 3 días Y os voy a explicar el porqué Para los que ya son veteranos del canal, para los que ya llevan suscritos una temporada Pues sabréis que de vez en cuando necesito descansar O sea, de vez en cuando a mi me salta aquí un algo, me hace click la cabeza Y necesito descansar Y pues a lo mejor es una vez cada, yo que sé, cada 5 meses o cada medio año o una vez al año, no lo sé Según me viene necesito descansar y es que me saturo Me saturo, llega un momento que me saturo y necesito descansar A lo mejor debería de avisarlo, o decirlo mejor, pero creo que no es necesario Y bueno pues básicamente han sido 3 días que me he tomado de descanso Porque es que lo necesitaba, necesitaba descansar, necesitaba despejar la mente Estar sin pensar tanto en tema de, bueno, hoy que subo, hoy que tengo que subir A que hora programo el vídeo, no sé qué, no sé cuántas Tengo que renderizar, tengo que editar esto Entonces han sido 3 días en los cuales he liberado la mente Total y absolutamente Y he dicho, bueno, pues me olvido Me olvido del canal, me olvido de las redes sociales Aunque bueno, por Twitter sí que he estado un poquito más activo Pero ya os digo, bueno, la web, en la web sí que he hecho un par de publicaciones y demás Pero necesitaba descansar y para coger fuerzas, para recargar un poquito las pilas Y ahora que ya se vienen las navidades, las fiestas de navidad, etc, etc Pues poder traer buen contenido al canal Y bueno, pues esta era la primera parte de este pequeño vídeo que quería explicaros Que de nuevo pediros perdón, disculpas por estos días de ausencia en el canal Pero hoy lunes ya, inicio de la semana Volvemos a tope con todo Ahora os quiero comentar el tema de las video reacciones con Dragon Ball Super Bien, como sabéis, bueno, yo llevo sin ver Dragon Ball Super desde que acabó la saga Black Desde que empezaron a meter estos episodios de relleno Y bueno, como había gente Había de hecho mucha gente que disfrutaba de las video reacciones Pero bueno, ya sabéis que aquí a mi canal de YouTube no las puedo subir Porque me borran los vídeos O sea, no puedo subir más video reacciones Porque es que a los 3-4 días me borran los vídeos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Pues las video reacciones de Dragon Ball Super las voy a pasar a la web Que esta es una de las razones, uno de los motivos por el cual pues me creé la web Para poder subir allí las video reacciones Lo que voy a hacer ahora es instalar como una especie de reproductor de vídeo En el cual yo voy a poder subir las video reacciones ahí a la web O bien, simplemente, pues las subiré a otro tipo de plataforma de vídeo Y lo enlazaré en el post a la web Para que podáis ver ahí la video reacción sin ningún problema A ver si solucionamos este pequeño problema O sea, simplemente haré una entrada a la web diciendo vídeo reacción de Dragon Ball Super Tal Lo avisaré por Twitter y probablemente hasta haga vídeos aquí en el canal Porque, bueno, aquí en el canal es donde más seguidores tengo Y donde más gente se va a enterar de cuando hago este tipo de vídeo reacciones Así que, a partir de... no sé si será de este episodio O de este que han hecho este domingo Tengo que ver porque no sé exactamente ahora O sea, ahora mismo para que os hagáis una idea Estoy súper perdido en Dragon Ball Super O sea, como ha sido todo relleno No sé cuándo empieza la nueva saga tocha tocha O sea, sé que en febrero, me parece, en enero Empieza un nuevo arco que va a ser la leche Pero no sé si hasta entonces van a estar metiendo relleno Porque me cagaré en todo, la verdad Deciros eso, que prontito empiezo ya con las vídeo reacciones en mi página web Que como siempre la tendréis aquí en la descripción, ¿vale? Y, bueno, pues estad atentos Porque a partir de... no sé qué capítulo, ya os digo Lo comentaré por Twitter Pues empezaré a darle caña a las vídeo reacciones de Dragon Ball Super Otra cosa que quiero comentaros Y como muchos ya sabréis Es que mañana sale el primer DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Al cual vamos a estar jugando Así que, bueno, supongo que haré mañana directo de Xenoverse 2 No lo sé si será en forma de vídeo, ¿vale? O haré directo, que será lo más probable de este primer DLC Así que también quería comentaros esto Para que estéis atentos mañana al canal Porque se viene, se viene, se viene gran contenido Y se va a liar parda, se va a liar parda Para finalizar este vlog, chicos Quiero deciros que hoy termino Dragon Ball Raging Blast 2 Más tarde lo vais a tener en el canal Esta noche tendréis el episodio final en el canal Y lo voy a jugar con un personaje que me apetezca a mí No voy a poner encuestas ni nada Y básicamente he decidido ya terminar esta serie Porque creo que ya estaba siendo demasiado repetitiva Y, bueno, son 32 pedazos de vídeos de esta serie Que ha sido un juego al que le he metido muchísimas horas O sea, son 32 vídeos 32 vídeos de Raging Blast 2 Incluidos directos Y creo que es ya demasiado Demasiado contenido de este juego Creo que ya es hora de terminarlo Y, joder, la verdad que, bueno, lo tengo por aquí La verdad que ha sido Ha sido bastante tiempo que le he echado a este A este juego en el canal Pero este juego no va a terminar aquí, ¿vale? O sea, sabéis que, bueno, a última hora ya he activado El online de la Playstation 3 y tal Y he estado jugando torneos con vosotros Así que este juego no va a morir aquí, ¿vale? O sea que seguiré haciendo torneos mundiales online con vosotros, ¿de acuerdo? Raging Blast 2 no termina aquí, ¿de acuerdo? Más tarde, como os digo, tenéis episodio final en el canal Así que estad atentos también Nada más, chavales Hasta aquí este pequeño vlog Espero que os haya gustado Y nada más Nos vemos luego con Dragon Ball Raging Blast 2 Ya sabéis, el final Que todavía no sé con qué personaje lo voy a jugar Pero supongo que será uno que me guste, evidentemente Y lo dicho, chicos Os espero también mañana en el canal pasado Al otro, al otro, al otro Y así hasta que algún día YouTube pete Y nos veamos todos a la puta Nada más, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así, podéis darle a me gusta, comentar, compartirlo Y nos vemos después con Raging Blast 2 ¡Adiós!